Entonces me parece que ahí también tiene que ver otra política, que es la reconstrucción y la construcción de un Estado que esté al servicio de estas políticas y para eso se requiere también de un abordaje y de una discusión al interior de cada uno de los Estados en el enfoque de estas políticas. Digo esto porque la situación muchas veces que planteamos del interior del centralismo porteño también se da en muchas provincias, ese reclamo se replica, se reitera esa situación de centralismo de la capital de cada una de las provincias y de su relación con los municipios o ciudades o comunas, depende de lo que tenga cada provincia. Entonces el tema es muy abarcativo, muy integral, respecto también de la reconstrucción y la construcción de Estados, no solamente nacional, sino también provincial y municipal a la hora de articularlos. Yo creo que en ese marco hay distintas políticas que hoy y proyectos que se están formulando a nivel nacional que son interesantes, que son buenos y que realmente inyectan fondos y recursos para poder lograr una mejor calidad de vida en términos de infraestructura, en términos de formulación de empleo, de actividades productivas, pero también es cierto que muchas veces se topa con la dificultad respecto de la mejor y más eficaz articulación de esos proyectos, esos programas nacionales con las provincias y los municipios. Entonces ahí también para lograr estos objetivos necesitamos estos programas que conducen a la construcción de un modelo diferente, productivo, económico, social en la Argentina, articular y profundizar mucho más esa llegada, esa bajada, esa coordinación de esos proyectos, esos programas con el interior del país. Por lo menos en mi provincia es una constante a veces en muchos programas que están dirigidos a un sector que nosotros, para nuestro gobierno, es fundamental, que es la pequeña y mediana empresa. Y sin embargo a veces para las pequeñas y medianas empresas del interior se les hace muy complicado poder acceder y llegar a estos programas y estos proyectos. Así que también ahí debemos profundizar la tarea para poder hacer eficaz y mejorar ese tema. Lo mismo, ojo, también lo mismo muchas veces programas que tienen las propias provincias para el interior de sus municipios. Creo que estamos ante una posibilidad muy importante en el sentido de que el Estado y la Argentina, digamos, a través de esa profundización que viene desarrollando en su política regional, esto contribuye también de sobremanera a mejorar y a potenciar y a desarrollar las economías regionales en el marco de una integración regional del MERCOSUR y de los otros países también. Me parece que hay entonces temas de políticas de corto y mediano y largo plazo. Yo creo que, como decíamos, son las urgentes que tienen que ver con las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación y servicios. Tiene que haber actividades productivas que traccionen sobre la generación de empleo a nivel local y regional. Este es un tema central porque en las zonas más postergadas, más pobres, la producción es muy individual, muy familiar, y allí es necesario darse una muy buena política de articulación, de coordinación, en el marco también de lo que decía aquí el senador Justiniani, de lo que es la cooperación, el asociativismo, la cooperativa, porque si no es imposible que puedan acceder a la comercialización de los productos que ellos están, digamos, realizando. Como bien se ha dicho aquí, es fundamental la innovación y aplicación del conocimiento del proceso productivo, la agregación de valor a dicho proceso. Es un tema permanentemente propuesto en todas las políticas de nuestro gobierno y no por casualidades que se tomó la decisión de promover y de crear el Ministerio de Ciencia y Técnica. En esto es fundamental para el desarrollo humano y para el crecimiento de un país. Y por supuesto, bueno, esto tiene que ver con también una discusión que se da muchas veces y al interior de mi provincia la hemos tenido, esto de, bueno, todo lo que produce una provincia que tiene muy buenos recursos naturales, agropecuarios, industriales, que luego esos recursos los provee la Nación y que en realidad la Nación no le da lo suficiente o se lleva más de lo que está poniendo. Bueno, esto es parte de una discusión también que se instaló en la década del 90 en los gobiernos neoliberales que es esto de economías que son ricas, productivas y que tienen que vivir de esos ingresos y para ellos y frente a economías regionales inviables que solamente el Estado debe ser como el empleador en definitiva a través del subsidio de desempleo como subsidio de desempleo con la población. Entonces en ese marco la discusión es si queremos ser una confederación o queremos ser un país federal y es por eso que entonces también debemos dar una batalla cultural y política al interior muchas veces de nuestras provincias para que entendamos que no se trata de ser provincias con mejores recursos y no pensar ni mirar que somos parte de una Nación, de un país donde hay otras regiones, otras provincias que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro aporte en términos de recursos. Finalmente creo que estamos en un momento donde este paradigma de que el mercado todo lo resolvía o lo resuelve está empezando, como bien se dijo aquí, a ser muy discutido y a estar sobre todo muy instalado en la agenda y nosotros somos muy sostenedores de la necesidad de que tengamos un Estado protagónico y relevante. Pero también quiero decir que por suerte estamos en una etapa donde podemos empezar a rediscutir una mejor coparticipación o podemos rediscutir una buena coparticipación en función de que hemos y que estamos acumulando y creciendo, porque en realidad hasta hace 5 años lo que estábamos discutiendo era quien se hacía cargo de la deuda, estábamos discutiendo en el marco de economías de provincias con casi 14 cuasimonedas. Entonces, bueno, me parece que todo también tiene su momento y su época económica y política para poder darse la discusión y la construcción de ese federalismo de manera conjunta, tomando en cuenta la realidad de cada una de las provincias, pero sobre todo también tomando como eje central la realidad y la construcción de una nación entre todos. Así que me parece que esa es un poco la idea. Muchas gracias. 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 Gracias.